¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos y este video es sobre mi rutina de la mañana. No creo que he hecho un video como este todavía, así que déjame invitarte al principio de mi día normal para mí. Pero antes de empezar, no olvides de suscribir a mi canal si no lo has hecho todavía y asegúrate de que esa campana está prendida para no perder más videos de mí. Lo primero que hago cuando me despierto es empiezo con mi teléfono para ver si tengo mensajes o notificaciones. Y puedo hacer esto por unos 15 minutos antes de que mi mascota Tula me deja saber que ella también está despierta. Eso es cuando me levanto de la cama a saludarla y sacarla para afuera. Fuera del apartamento hace lo que tiene que hacer. Mírala tan linda. Y cuando ella termina, regresamos para adentro y le doy su comida aunque ella no lo quiere comer en ese rato. Pero mientras ella está comiendo o debería de estar comiendo, empiezo con mi rutina del baño. Me cepillo los dientes, busco un playlist bien alegre en Spotify para levantarme un poco más y me pongo una capa porque en un día como este no quiero lavar mi cabello cuando lo puedo refrescar. So, hoy me pongo capa y me meto en la ducha. A mí me gusta ducharme en la mañana. Y como hoy no me voy a lavar mi cabello, empiezo con mi cuerpo. Estoy usando el Olay Foaming Wet Body Wash porque es un poco divertido. Lo sacudo, lo muevo, lo doy una vuelta hacia abajo, aprieto el botón para sacar la espuma y lo suavizo sobre mi piel. Me he estado gustando las lavadas de espuma pero este Body Wash es diferente. Se enjabona instantáneamente en una espuma espesa y lujosa. Están disponibles en tres aromas increíbles. White Strawberry Mint que es fresa y menta, Shea Butter o manteca de karité y mi favorito que es Birch Water and Lavender que es agua de abedul y lavanda. Mientras otras espumas caen, el Olay Foaming Wet Body Wash lo puedes hacer flip y eso hace que bailar en la ducha sea más divertido. Lo último que hago antes de salirme de la ducha es lavar mi cara porque siento que el vapor me da un facial. Así que uso el jabón de cara y una brocha exfoliante y después enjuago mi cara con agua fría y me salgo de la ducha. Siempre estoy probando nuevos productos para mi cara, así que esto siempre cambia para mí. Pero en el momento estoy probando una línea nueva, así que les daré una reseña completa cuando lo acabo. Pero básicamente es un suero y un hidratante. Y siempre, siempre sigo con una crema para los ojos porque hasta mis bolsillas necesitan amor. Dejo que eso se absorba en mi piel mientras arreglo mi cabello. Si arreglo mi cabello muy bien el primer día que lo lavo, refrescar mis rizos el siguiente día será súper fácil. Esto es cabello de tercer día para mí y todavía se ve bien. Pero lo que hago primero es busco para ver si hay partes en mis rizos que se ven sedientos. Y usualmente para mí eso es la parte que enmarca mi cara. Lo mojo con un poco de agua para reactivar los productos que usé el primer día. Y de ahí uso solo un poco más de producto para dar más forma a los rizos. Enredando los rizos alrededor de mi dedo definitivamente me va a ayudar con esa forma. Y de ahí dejo que se seque al aire libre mientras sigo con mi rutina de la mañana. Dependiendo en qué voy a hacer ese día, me pongo maquillaje. En un día como hoy donde voy a editar videos en un café, solo me voy a poner una crema hidratante teñida, un poco de bronceador, tomo un momento de llenar mis cejas, me pongo un poco de máscara y ya. Bella al mínimo, no quiero dar super glam a los chavos del café. Y después tengo que arreglar mi cama. No entra mucha luz natural a mi cuarto, así que para mí lo más nítido que se ve, lo más brillante se ve. Me pongo mi outfit del día para editar en el café. Unos jeans confortables, una camisa clásica y sandalias. Algo súper básico. Y ahora nos vamos abajo para el desayuno. Serial, súper simple. Le echo un poco de arrandanos porque me encantan. Me hago una copa de té y básicamente me siento a desayunarme en frente de mi computadora para contestar mis emails. Usualmente estoy aquí por una hora contestando lo más que puedo, pero de ahí me tengo que irme porque no puedo trabajar de mi casa. No soy productiva así. Así que empaco mis cosas, le digo a mi mascota Tula que la amo y ella entra en pánico pensando que nunca voy a volver y la tengo que asegurar que solo es por un rato y que no hay otro perro más importante que ella y que espero que ella no hace un desastre en mi apartamento. Y lo último que hago antes de irme es rezar. Cuando era pequeñita siempre vi a mis padres rezar rapidito antes de salir de la casa y eso quedó conmigo. So ahora rezo antes de salir a trabajar y me voy a conquistar mi día. Y eso es mi día normal, mi rutina de la mañana. Si les gustaron este video, dale dedito arriba y déjame saber cómo es tu rutina de la mañana. Si quieres una mañana más divertida, cómprate el Olay Foaming Wet Body Wash. Solo cuesta $4.99. Les dejaré más información sobre este body wash en la caja de descripción. Las quiero mucho, un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!